Lo conocen como Poca Luz, pero también divierte a la gente como Paquita, la del barrio. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesquio mal hecho. No me gusta decirme mujer, pero es parte de yo, es lo que produce, es lo que nos da un poquito de vida. Entonces es lo bonito, es el vacilón, el que disfrute a la gente y si la gente disfruta, uno está contento. Alimaña, culebra bonzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Poca Luz es un vecino de palmitos de naranjo que se dedica a todo tipo de trabajos, pero sin duda lo que le gusta es animar a la gente con sus personajes. Yo nunca, nunca había tomado y menos por un amor Ni nunca, nunca había llorado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrallar al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborrallé Por ti Por supuesto que es muy conocido por el carisma que él tiene Por supuesto, él tiene ya el talento nato, ya es de él Es una persona que realmente se da mucho a conocer Personaje del cual mi mamá le ha encantado Entonces uno desde chiquitillo trae la raicilla de la música de Juanga Entonces ya vimos que el ronquito de la voz se prestaba Entonces bueno, había que sacarle provecho Lo llevan a bodas, lo llevan a fiestas de 15 años O sea, por todo lado han dado este Juanga, es la ventaja Juan Gabriel y Paquita la del barrio Son los personajes que más le gusta a Esteban imitar Pero ¿Por qué le dicen poca luz? Él vacila con su sobrenombre La vista Yo de este ojo no veo Y este tampoco, por decirlo así Pero gracias a eso, alguien que ya no está con vida y que en paz descanse Fue el que me montó ese apodo por eso A pesar de que tengo esa dificultad Trato de ser positivo De animarme a todo, de salir adelante De no verle el miedo a las cosas Inclusive de uno mismo Hay que reírse Si uno no se ríe de uno, no se puede reír de otro Tiene 33 años Pero este ayudante de mecánica y contabilidad Sueña con poder seguir creciendo con los personajes Que lo hicieron conocido en Palmitos de Naranjo De pistolitas no disparas nada Ni de vez en cuando